¡Pero que no se deshacen a ti! Si naciste, no te voy a volver, no te voy a volver, no te voy a volver. Queremos que sobre la meta, queremos que sobre la ley, queremos que sobre la ley, ¡Aquí no te voy a volver! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos cantando que la victoria es tuya! ¡Aquí no te voy a volver! ¡Aquí no te voy a volver! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos cantando que la victoria es tuya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Vamos cantando que la victoria es tuya! ¡Aquí no te voy a volver! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!